Elementos de la Policía Intermunicipal se inconformaron este día en las instalaciones de la Corporación ante la llegada del mando único y las supuestas agresiones que han sufrido a manos de estos. Los elementos señalaron que ayer que fueron concentrados en las instalaciones del Centro de Convenciones permanecieron por un espacio de 12 horas retenidos viendo una película de derechos humanos sin que alguna autoridad se haya acercado a informarles que procedería con ellos. Por esta y otras causas, hoy se rehusaron a abordar los vehículos que otra vez los llevarían hasta ese recinto. Los uniformados detallaron estar inconformes con la llegada del mando único y aunque algunos prefirieron no hacer pública la denuncia de esto, se manifestaron que ha habido demasiados abusos. Pusieron en duda la capacidad de los nuevos elementos al asegurar que no conocen coatzacoalcos y por ello la seguridad estaría limitada. Además, cuestionaron el uso de pasamontañas que en caso de alguna agresión a la población no serán reconocidos. Detallaron también que las autoridades no quieren liquidarlos conforme a la ley, situación que dijeron no van a permitir. En demanda hay muchos compañeros que ya estamos asesorados con un licenciado, estamos esperando eso, le damos lo justo y si no ponemos a ir a pleito. No somos uno, somos 300, 400 elementos, vamos a ir a pleito contra el gobierno. Luego de los conflictos con los cientos de elementos municipales y estatales, llegaron a resguardar el orden los integrantes de la Policía Naval, que será la encargada, junto a la Secretaría de Seguridad Pública, de resguardar la integridad de los pobladores de Coatzacoalcos. En las instalaciones de la Expoferia, lugar que se ha designado para concentrar a los elementos estatales, no se observó mayor actividad. Y fue después de las 10 de la mañana que arribó a este puerto el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita. Bueno, las inconformidades que va a tener, tenemos mesa que tienen los policías, tenemos una mesa de atención a cada uno de los policías, su antigüedad, sus requerimientos, y también tenemos también la mesa donde vamos a recontratar a los policías que reúnan el perfil. Los intermunicipales adelantaron que mañana volverán a manifestar su inconformidad, mañana y hasta que la autoridad cumpla con sus exigencias. Humberto Santos, camarógrafo, Gabriela Rasgado, DEI Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.